Hola, buenas, bienvenidos a Soliloquio de Ventures. El día de hoy tenemos una invitada que nos llevan pidiendo desde hace muchos años. Mamá Lupe, mi abuelita. ¿Cómo está, mamá Lupe? Ah, muy bien, gracias a Dios. ¿Ya le habían hecho una entrevista antes? No. 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 Pero está lista, le gusta platicar. Sí, seguro que sí. Mira, yo estoy muy contenta con la vida que Dios me ha mandado. Primeramente, Dios me dio ese don de la vida. Mira, estoy feliz porque yo disfruto todo. Gracias a Dios y a ti y tu papá que me llevaron a un paseo divino. Le doy gracias a Dios que me lo concedió. Aunque sea a esta edad tan grande, disfrute bastante. Porque es un privilegio tan grande el paseo, la diversión, la alegría. Disfrutar todo con unas ganas tremendas. Quisiera estar joven para poder disfrutar más. Porque me encanta la vida, me encanta todo. La música, la alegría, la felicidad, la compañía de mi familia. Todos, a todos los quiero, los adoro. Le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado en esta vida. Y espero seguir más porque me gusta mucho la alegría, vivir, disfrutar el agua. A mí me gusta el mar. Me encanta cuando voy a una alberca, aunque esté grande, nada le hace. Yo lo disfruto bastante. Me he salido hasta las 11 de la noche y me encanta estar en una alberca. Aunque esté de esta edad, nada le hace. La felicidad la da la alegría que uno tiene. Y yo le doy gracias a Dios porque me ha dado ese don de disfrutar. Todo lo que veo, todo lo que está a mi alcance. Todo, mira, la lluvia es preciosa. Aparte que nos trae tantos beneficios, a mí me encanta. Yo por mí me saldría corriendo a mojarme, pero ya no es tiempo. Y ese tiempo ya pasó. No, así puede. Si estuviera en el campo, no me interesa mojarme. Yo caminaría y caminaría. Porque la sierra es preciosa, es preciosa. Disfrutar el aroma de los pinos, las flores tan bonitas, el color del zacate verde. No, no, no. Es una cosa muy hermosa. Ahorita que empieza a llover, va a estar todo, pero preciosísimo. No me canso de ver, como decía mi mamá. Me duele cerrar los ojos porque dejo de ver. Es un don que Dios nos dio de disfrutar todo. Mira, los árboles cuando están en flor, cuando tienen su fruto, aunque estén los pobres que se le están cayendo las hojas, ya son de otro color. Y a uno disfruta otra cosa distinta. Porque así nos mandó Dios para ser felices. ¿Nos puede platicar de cómo era cuando era niña? ¿Era traviesa? No, insoportable. Insoportable. Era delgadita, delgadita. Ahora, haz de cuenta que comía algo que me aumentó de peso. Pero era delgadita. Que era un chocolatito, pastel. No, me encantan los chocolates. Y todo. Yo, mira, gracias a Dios, que yo como todo lo que me pongan enfrente, para mí es felicidad. No hay una cosa que diga, esto no me gustó. Fíjate que no. Mi mamá nos enseñó a comer de todo, gracias a Dios. Y yo era una niña bastante inquieta. Y yo jugaba carreras y no había quien me ganara. ¿Cómo ves? Era pero cajeta. Y luego fui con una amiga que vivíamos en el campo. Estaba una tía de mi papá y yo iba de vacaciones. El hermano de ella me arremedaba porque yo tenía seis años. Y le decía a mi abuelita, abuelita, póngame los zapatos. Y él me arremedaba. ¿Se volaba de usted porque no se podía poner los zapatos? No, pues de consentida que me tenía, porque soy criadita de abuela en un tiempo y otro estaba con mi mamá. Entonces iba y le tiraba pedradas para desquitarme de que me estaba arremedando. Y yo tenía seis años. Desde chica he sido insoportable. Pero he disfrutado la vida mucho. Bastante. Y nos íbamos al río a bañar. Encantadas de la vida. El río de Santiago Papasquearo. Precioso río. Nos salíamos ya cuando estábamos mareadas de hambre. Porque nos encantaba estar allí. Éramos cuatro hermanas, la prima y una amiga. Nos íbamos a nadar. No, hombre, felices de la vida. Ya nos salíamos a comer. Tú te imaginas. Lo que sea. Y entonces... ¿Qué comían cuando iban? ¿O qué se llevaban de lonche? No, estaba cerca la casa. Teníamos que caminar un tramito y subir un poquito porque ya ves cómo es en el campo. Pero muy bonito. Y luego teníamos una muchacha que nos hiciera la comida y que nos hiciera las tortillas calientitas para comer. Y mi tía nos hacía unas cuajaditas pero ricas. ¿Qué son unas cuajaditas? Un quesito fresco que lo hacen así. Lo baten en una batea. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es una batea? Tú no sabes lo que es una batea en el rancho, mira. Es como un cajete. No, no. Es un utensilio de madera, ¿verdad? De madera de álamo. La hacen de madera. Y luego allí es grandecito para batir la masa, para batir así la cuajada. Es el queso fresco. Lo baten y lo baten y luego hacen unas cuajaditas alargadas. ¡Oh, rica! No te imaginas, qué sabroso. Con un chile verde, ¿para qué te cuento? Está sabrosísimo. Te lo recomiendo que lo comas cuando puedas. O un queso fresco. No, no, no. Encantado. Nosotros nos acomodábamos porque allá no había carne. Pues mira, cortábamos, mi hermana, como caminaba, no, atravesábamos el río temprano y nos llevaba a caminar por los cerros y a la avenida. Descansen, enfríense los pies y mientras les da hambre, le decíamos, el hambre ya la traemos. ¿Para qué nos dejas aquí tanto rato? Pero mi hermana y yo éramos las más chicas y teníamos que obedecer. Pues ándale, ahí vamos con los zapatos en la mano, metidas al río. Pisábamos una piedra, pues los zapatos van a dar al río, porque no podíamos sostenernos paradas, porque uno no está acostumbrado a eso. Pero es muy bonito, porque todo disfruta uno, ¿ves? Entonces, ándale, pues vamos a cortar verdolaga. Y como estábamos verdolagas, pues son unas plantas del campo, pero aciditas muy sabrosas, que tienen mucho hierro. Y mira, dan mucha salud. Aquí la tienes. Sí. ¿Cómo ves? Y luego cortábamos nopales. Fíjate nomás qué banquete. ¿Del campo? Del campo, sí, pues en el campo hay mucho nopal, ¿verdad? Y así tiernitos, tiernitos, chiquitos. Órale, en el río, con un cuchillito los limpiábamos y luego ya nos los llevábamos para que allá nos hicieran un guiso bien sabroso y de mucha sustancia. ¿Cómo ves? Entonces, comíamos bien, porque bueno, lo que había allá, carne no, pero comíamos lo que encontrábamos, este, papas. Nos hacían mantequilla, el queso, el jocó, el requesón. Entonces, oye, era una cosa deliciosa, porque estaba hecha, mira, te voy a decir cómo hacían la mantequilla en el rancho. A ver. Mira, ponían, así se llama allá, estaca, dos palos que tienen así como B, ¿verdad? Ok. Ahí ponen una tinaja con un agujerito. Esa tinaja, toda la leche gorda del día van y la ponen allí. Así la están haciendo hasta que ya está más o menos a la mitad o llenita. Entonces ya, ya está cuajada, la sacan, la lavan y luego la baten. Y es la mantequilla que está hecha a todo dar. Sabrosísima, con un poquito de sal. Tortillas calientes, pues me avisas. Recién hechas. No, hombre, te lo recomiendo. Mira, es una vida sana que yo llevé en las vacaciones, porque nos la pasábamos divinamente. Y lo que perseguíamos más era estar en el río. Montábamos a caballo. ¿Usted montaba a caballo? Seguro que sí. El día 30 de agosto, me parece, el día de Santa Rosa. Allá se acostumbraba que todas las muchachas vayan a montar a caballo a otro pueblo que se llama San Nicolás. Y entonces todas las muchachas a montar a caballo y a correr. ¿Cómo ves? Encantadas de la vida. Es la diversión del pueblo. Y a uno lo hace feliz porque son cosas que tú no ves en la ciudad. Pero que aprovechas y te divierten, ¿te parece? Pues sí. Y luego después, cuando veníamos, íbamos a la sierra. Mi hermana tenía una casa, tiene todavía, en Navíos. Entonces... Navíos está en la Sierra de Durango. Sí, está en la Sierra de Durango, camino a Mazatlán. Está llena de pinos, preciosísima. El caballito que era de nosotros era una rama de pino. Ahí nos sentábamos y nos dábamos buenas paseadas. ¿Cómo ves? Encantadas de la vida. Y luego nos íbamos todo el camino. Nos llevaba mi hermana a caminar porque teníamos que hacer ejercicio. Íbamos a cortar hongos. Cortábamos los semitas. ¡Qué oreja de cachino! ¡Qué chichimones! Y ella... ¿Todo eso son hongos? Todos son hongos. Ok. Cada quien llevaba su sombrero y lo llenaba de uno de semitas. Eran así, unas redonditas que sí parecían semitas. Pero ella conocía las que estaban buenas y las que no servían. Entonces, cada quien entregaba lo que había juntado en el día. Preciosísima. Porque la sierra te da mucha energía y mucha salud. Aquí tiene la muestra. Mira, voy a cumplir 94 años y estoy encantada de la vida. No me pesa nada. No los traigo cargando. Pero estoy feliz. Yo le pido a Dios que me deje porque todavía me falta disfrutar más. ¿Ves? Y luego deja lleno de flores. Azucenas. Unas florecitas blancas preciosas. Y ¿sabes qué? Un aroma encantador. No te imaginas. No te imaginas qué bonito. Y hay también nardos del campo. Que también los cortábamos para cerramos para la casa. Olía divinamente. No, hombre. ¿Qué te pasa? Recordar es vivir. Entonces estoy viviendo mi juventud. Porque allí ya fui como de 14 años. Pues ya estaba grande. ¿Verdad? De modo que, uy, tú te imaginas. Era un escándalo. Pero nos la pasábamos divinamente. Porque ella nos llevaba también a caminar. Por todo rumbo. Era la caminata. Por eso estábamos como palillos de flacas. Porque no nos dejaba en paz, criatura. ¿Tú crees? Oye, mamá Lupe. Una vez usted me contó que la regañaban por decir que padre. Ah, sí. Me platica de eso. ¿Por qué la regañaban? También por pisar las cruces y eso me contó una vez. Sí, fíjate. Fíjate una cosa. Bueno, yo ya pasó la edad de estar en el campo. ¿Verdad? Felices de la vida. Bueno, ya cuando me casé, pues yo ya estaba grandecita. ¿Verdad? Bueno, fuimos a Mazatlán porque nos encantaba ir con mis papás y mis hermanos. Todos íbamos, ¿verdad? A acompañar a mis papás. Entonces, ya verás. Yo íbamos llegando a la alberca. Estábamos en las flores. Siempre llegábamos ahí porque el balcón, uy, estaba luego, luego la vista al mar. Y tú sabes. Entonces, yo iba caminando y luego le dije, ay, pero qué padre está el mar. Pues me dijo mi papá, ¿qué son esas palabras, mija? Glorífica mi alma al Señor. ¿Tú crees? No esperaba yo que me dijera eso. Pero bueno, le dije, ay, pues discúlte. Pues para él eso era una falta de respeto, fíjate nomás. Si vivieran ahora, se desmayaban. Pues sí, porque criatura. Tú no oyes nomás que puras tonteras en la calle. Y eso que es algo poco. ¿Pero usted ya no dice malas palabras? ¿Eh? ¿Usted no dice malas palabras? No, yo nunca jamás he dicho no. Ya cuando estoy pero enojada, muy enojada, como friegan. A ver, diga una, una. No, pues esa friega. Nomás, nomás, fíjate. No, que oye, esa era una palabra, uy, insoportable. Si mi papá me dijo, ¿qué es eso, mija? ¿Qué palabra es esa? ¿Qué padre? Fíjate nomás. Y no era una mala palabra, pero bueno, en aquellos tiempos, cuidado. Era mucho respeto el que había. ¿Y qué le decían de lo de pisar el piso? Sí, en el piso, si pisaba uno una cruz, no, ve a confesarte, porque ya pisaste una cruz en el suelo. Oiga, pues si uno no lo hacía de buena intención, era una casualidad. Sí, o sea, los cuadros del piso, que casualidad. Sí, los cuadros del piso. Entonces tenía que andar con cuidado de puntitas. Sí, tenía que andar con cuidado. Pues no, ahí voy con el padre. Acusó mi padre que pisé una cruz. Oiga, pues por menos me cuelgan. Pues usted cree. Aparte, el padre creía que sí piso una cruz de verdad. Pues sí, creía que era de adevera. Le dije, no, es un cuadro. Un peldaño. Sí, entonces, pues no, ya no era tanto el castigo. No te creas. Mira, fíjate, cuando estábamos chicas, también te voy a platicar. Una amiga mía, se llamaba Berta Arroyo, una amiga muy sincera, que aquí sé mucho. Éramos compañeras y su mamá nada más conmigo la dejaba salir, porque yo era seria, aunque no lo creas. Con la mamá, y luego ya después no. No, nomás yo, ella y yo. Ok. Pero conmigo nada más a mi casa, aquí, conmigo nada más la dejaba salir. Éramos compañeras de colegio. Bueno, pues nos fuimos a confesar, porque un domingo habíamos faltado a misa. No, fíjate, tenemos ese pecado. Y entonces, ¿qué crees? Había un padre muy estricto. Pues no andábamos. ¿Eh? ¿En dónde estaba este padre? Aquí en Catedral. Ok. Y otro en el Sagrario. Bueno, el de Catedral nos daba un rosario siempre. Oh, y estábamos chicas, ¿qué te pasa? Pero bueno. Les encargaba rezar el rosario. Rezar el rosario, pero pues oye, bueno, para nosotros era muy largo y muy pesado. Pues fuimos con otro padre, ¿verdad? El padre Ramírez, Dios lo tenga en paz. Y luego acusen los padres que no fuimos el domingo a misa. ¿Y por qué no fueron? Pues no, se nos hizo tarde. Pues ¿qué se quieren ir al Caso Mocho? ¿Y cuál es el Caso Mocho? El infierno. Bueno, haz de cuenta que nos cayó una bomba. Hombre, nos dio un susto tremendo. Pero nos sirvió porque jamás volvimos a faltar a misa. Ahí está la tarea. Desde ese día. ¿Usted va a misa todos los días? Yo sí. ¿Sí? Sí. Hay veces que hasta dos, me ha contado, ¿no? Sí, mira, yo de joven y ya de casada también, de casada también. Mi esposo entraba a las siete a trabajar. Entonces yo me iba a misa de ocho, a catedral. Y salía de la misa de ocho y corrí a San Agustín, que está cerca, a la de ocho y media. Y entonces son diez cuadras de donde yo vivo ir a San Agustín. Pero nada le hacen, no me interesaba. Ahí está nuestro Padre Jesús, muy milagroso, que lo quiero mucho, ¿verdad? Entonces iba a la misa, oye, para rezar por toda mi familia, para dar gracias, para agradecerle tanto beneficio que nos da todos los días, ¿ves? Y yo era feliz con eso. Pero bueno, todo el tiempo que pude aprovechar, lo aproveché. Ahorita con esta pandemia, ¿qué crees? No puedo ir a misa. Pero si va en la tele o en la computadora. No, en la tele yo lo oigo todos los días, a las doce del día. No hay quien me levante. Y luego, ¿sabes qué? Es el canal doce, le pongo al quince cuando termina la de doce, y todavía alcanzo la de quince. Para tener otra bendición, para mí, para mi familia. Porque no soy envidiosa, siempre les comparto a todos. Porque es lo que a mí me gusta, cuido a mis hijos y a mis nietos. A mis nietos, donde quiera que están. Tengo cuatro hijos, tres hijos y una hija. Tengo diez nietos que quiero mucho. Y tengo seis bisnietos que también quiero mucho. Mañana va a ser fiesta de una bisnieta que cumple doce años. Yo estoy feliz de la vida, porque todo me ha concedido Dios. Aunque no lo merezca uno, pero ha sido muy bueno conmigo. Lo adoro. Y a Juan Pablo también. Y a la Virgen, ¿qué quieres? Nos puede contar de cuando vio a Juan Pablo II. Vine acá por Ben Jorz. Vine acá por Ben Jorz. ¿Por quién viniste vos? Vine, oh, vine acá por Ben Jorz. Vine, oh, vine acá por Ben Jorz.